Mientras salga, que estás haciendo bien, bastante bien. Bueno, yo soy Marianela Rodríguez, trabajadora de la educación y conductora de radio Tierra Campesina. Bueno, la idea es que a través del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, nosotros vayamos construyendo una red comunicacional popular, democrática, feminista y a través de este intercambio que se da con diferentes medios, tanto de la provincia de Mendoza como compañeros y compañeras que nos han visitado desde la provincia de San Juan y de San Luis, podamos seguir construyendo y trabajando la soberanía comunicacional. Bueno, desde Tierra Campesina estamos muy contentos de haber participado. La idea es seguir construyendo en red y transformando la comunicación popular. Esperamos que el año próximo estos encuentros se sigan produciendo, como se han producido desde hace ya un tiempo, y seguir fortaleciendo justamente estos espacios que de alguna manera nos muestran una nueva forma de hacer comunicación no hegemónica. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Rocha, acá de la Radio Sin Dueños, la Radio Comunitaria de Tupungato, y estamos acá en el segundo encuentro del Comecuco, muy contentos de recibir a todos nuestros compas de las otras radios, de los otros medios, así que bueno, organizándolos para el año entrante, y poniendo en juicio todas las cosas que tienen que ver con el Comecuco, de cómo nos vamos a organizar de ahora en más, y bueno, contentos también por juntarnos, reunirnos ya la segunda vez, y estamos muy contentos de poder organizarnos y ver qué va a pasar para el año que viene. Así que bueno. Y ahora nosotros estamos bien, digamos, como recuperándonos de varias cosas, pero tenemos dos programas en vivo, tres programas en vivo, dos en la mañana y uno en la tarde, y bueno, vamos llevándolos de a poquito, tratando de sumar más gente, tratando de copar a gente que venga y que se haga parte de este espacio que es comunitario y es para el pueblo, ¿no? Básicamente. Perspectivas, bueno, muchas en el sentido de que, bueno, organizándolos en el sentido comunicacional, se podría decir, ¿no? La organizativa, ¿no? Y bueno, el tema de, se podría decir así como reestructurarnos más, movernos en el sentido de, bueno, de ampliar un poco más el Comecuco, ¿no? Y bueno, básicamente con muchas expectativas, ¿no? Muchas expectativas para que cada vez se haga más grande esta red y, bueno, se pueda marcar más la noticia popular, que es lo importante, ¿no? Tienes que pasar por delante de la gente, ¿no? Ah, bueno.